Hola, hola, muy buenas noches, les saluda hoy su entrenador Carlos A. Rodríguez con algunos o muchos problemas técnicos para esta transmisión, pero no importa, lo importante como dicen por acá es la actitud, lo importante es la información, seguimos corriendo, pero esta es la nueva normalidad que tenemos y pues parte de la vida es aprender a tomar decisiones rápido y a dar soluciones rápidas, y hoy vamos a hablar de algo bien interesante, hoy con Fundación Micolmena y con Unijapo vamos a hablar de guiones de venta, les digo una cosa, les tenía una presentación de lujo para que se quedaran con la información, para que ustedes pudieran tener una información vital y clave para que desarrollen sus guiones de venta, pero no importa, yo voy a desarrollar un PDF y se los voy a regalar, no se preocupen por ello, lo van a tener. Bueno, entonces vamos a organizarnos y a trabajar hoy con guiones de venta, la verdad es que leer, leer no es difícil, leer no es difícil, escribir tus guiones de venta tampoco, si tú sabes leer, ya tienes todo para poder escribir tus guiones de venta, tengo mi presentación aquí abajo, entonces voy a estar moviendo mis ojos de un lado para otro, y quiero pedirte a ti el favor que me digas cómo me estás escuchando, tengo tres pantallas, que me digas cómo me estás escuchando y que me digas de dónde, y si el tema de guiones de venta te interesa, para que lo podamos desarrollar de una manera práctica y funcional, entonces tu nombre, desde dónde te estás conectando, a qué te dedicas y si hacer guiones de venta te interesa. Guiones de venta con Fundación Micolmena, ¿saben por qué me enamora mi Fundación Micolmena? Porque está aportando soluciones, Fundación Micolmena, gracias a esta pareja maravillosa que está trabajando, que están haciendo un trabajo de hormigas y están aportándole a la comunidad y a la sociedad, no solamente de Colombia, sino a nivel internacional y mundial, entonces eso me enamora de Fundación Micolmena, y por eso me he comprometido a dar parte de mi conocimiento totalmente gratis, para que, a unirme, unirme a eso, y parte de lo que vamos a hacer hoy es pedirte a ti también el favor que participes apoyando esta fundación, este trabajo, ¿cómo? Compartiendo este video, ¿cómo? Participando, para que no sea un monólogo. Entonces, Fundación Micolmena hoy tiene por ustedes guiones de venta, el mejor guión para vender es el tuyo. Si tú tienes un producto o servicio, el mejor guión de venta lo tienes tú. ¿Dónde está? Aquí, entre mente y corazón. Y te estarás preguntando que, ¿por qué estoy enseñando hoy temas de guiones de venta si yo no soy publicista, ni soy mercadeólogo, ni tengo ninguna área afina de esas? Pero ¿sabes cuál profesión sí tengo? La de un emprendedor con liderazgo. Y en este proceso del emprendimiento he sufrido varios aprendizajes, sufrido varios aprendizajes, hasta que por fin dije, ya, dejo de sufrir y voy a empezar a hacer lo que me corresponde a mí como emprendedor. En muchos casos es hasta servir el tinto, atender el cliente, hacer la propuesta. Y yo sé que a ti también te ha pasado eso. Pero para eso estamos los emprendedores. Así que nuevamente te digo bienvenido a esta transmisión. Voy a dar de mí lo mejor. Espero que tú también des lo mejor y que aproveches. No tuve tiempo para poner tablero, pero pronto voy a comprarme una tablet para que podamos interactuar de una manera diferente. Esta transmisión no es para ti si tú definitivamente estás esperando que yo te hable de trucos mágicos, de que con este guión te vas a tapar de plata y que este es el guión rezado y que después de este guión vas a duplicar tus ventas y te van a encontrar, te vas a posicionar en todas las redes sociales de manera fantástica. No. Mira, yo caí en muchas trampas de esas que ofrecen muchas personas en la web, que venden puro humo. Caí en muchas trampas de esas. Y la verdad compraba cursos y contrataba profesionales y me daba cuenta que no era así tan sencillo, que era una palabra marketinera de venta, que era una palabra para engancharme a mí, que yo comprara su producto, comprara su servicio y de la duplicación de mis clientes no se dio. Entonces yo no te voy a prometer aquí que con esto que te voy a enseñar aquí tú te vas a tapar de plata y que mañana vas a ser el rey con un millón de seguidores en Facebook, un 10 millón de seguidores en Instagram, porque no. No es así. Si estás esperando eso en esta masterclass, no es para ti. Pero esta masterclass sí es para ti, si tú tienes un producto y un servicio y tu corazón hay ese deseo de servir, de ayudar. Y si estás cansado de dar vueltas y de publicar cosas bonitas y de publicar en Instagram, en Facebook, en YouTube y tener cero resultados. Si estás cansado de eso, esto es para ti. Si estás cansado de contratar a uno y contratar a otro y que te hagan una página web bonita, pero que nadie la visite. Es como si tuvieras la página web con la puerta cerrada. Esta transmisión es para ti. Te cuento que yo he pasado por manos de muchos expertos de marketing y no generalizo que sean todos, pero desafortunadamente he tenido la mala fortuna de caer en personas indelicadas que en vez de ayudarte, te ayudan a dejar vueltas y enredarte. Entonces, esta transmisión es para ti si sabes que tú tienes que hacer las cosas. Si sabes que el producto tuyo vale la pena de enseñárselo a más personas cada día. Si sabes que tu servicio vale la pena llevárselo a más personas cada día. Entonces, si eres esta persona y quieres aprender cómo escribir un guión de ventas para el 100% de la población, esto es para ti. Ahora, si alguien experto o especialista en marketing, publicidad, me está escuchando, le digo con cariño y respeto que en este momento yo estoy aquí hablando desde mi propia experiencia como emprendedor. Y que respeto tu trabajo y que me parece bien, bien interesante esa profesión. La admiro mucho. Entonces, vamos a continuar. Mi nombre, mi nombre es Carlos A. Rodríguez G. Soy padre, soy emprendedor, tengo cuatro hijos, pero hace años me dediqué a emprender. La primera empresa que tuve fue ingeniería y construcción en la ciudad de Cali. Afortunadamente me quebré. Esa quiebra me dio una maestría en cómo manejar una empresa, pero también me ayudó a madurar muchas áreas de mi vida como persona y fue fabuloso. Luego trabajé como empleado en petroleras y en la parte industrial de la zona portuaria, pero paralelo a eso me dedicaba como profesional y como a su entrenador a ayudar a cientos de personas a nivel nacional e internacional. Y en ese proceso de ser ese emprendedor, me dedicaba a enseñarle a la gente a cómo funciona su mente y cómo funciona su corazón. Pero mis ventas iban así. Y es muy doloroso que tú tengas un buen producto o servicio y que allá afuera nadie se dé cuenta. Entonces, mis ventas iban así. Claro, no sabíamos hacer publicidad, no sabíamos hacer marketing, no sabíamos hacer guiones de venta. Y si tú ves nuestras redes sociales al inicio eran un desastre y con el tiempo se convirtieron en un salpicón. Y hemos venido en ese proceso. Y yo te digo una cosa. Tocó que aprender. Tocó que aprender a hacer páginas web. Tocó que aprender a hacer publicaciones en Instagram, a hacer publicaciones en Facebook. Tocó que aprender a configurar esos equipos para poder tener y garantizar mejor el resultado. En algún momento tuve la opción de contratar varios community managers y el nivel de retorno de lo que yo tenía por el trabajo que ellos hacían fue nulo, fue cero. Sí, fue cero, cero, cero. Yo pagaba mensualmente y mi nivel de retorno era cero. Y me decían que tenía que darles tiempo. Claro, les di un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, pagábamos publicidad, pagaba sueldo y el nivel de retorno era cero. Entonces yo decía, no se justifica contratar personas que son profesionales y que tú no tengas una llamada a la atención. Ni siquiera un me gusta. Y cuando conseguíamos los me gusta eran de granjas de me gusta. O sea, esas granjas que están, que tú consigues diez mil clic en una hora, pero si pagas diez o veinte dólares. Entonces, esa ha sido mi experiencia como profesional. Y el trabajo con mi esposa fue de lágrimas, de sudor y de tristeza. Y decidimos decir, no más, vamos a aprender. Afortunadamente en mi profesión, como programador neurolingüístico, como hipnólogo. Hemos manejado mucho la lingüística, ¿sí? Entonces hemos aprendido a que las palabras son el todo. Escucha esto. Si una imagen vale más que mil palabras, una palabra transforma, sana, sella y moviliza el mundo. Así como una imagen transmite, las palabras también transmiten. Sea esa palabra hablada o sea esa palabra escrita. Y desde ahí iniciamos nosotros un proceso diferente. Empezamos a escribir. Pero no empezamos a escribir porque queríamos enseñar a hacer guiones de venta. Aquí va la historia corta. Empezamos a escribir porque nos dimos cuenta que muchas palabras no utilizaban las palabras correctas en su momento de hacer sus guiones. Me explico. Normalmente las personas cuando escriben en Facebook en Instagram o en WhatsApp para promocionar algo terminan diciendo, los espero. Cuando yo empiezo a ver esa palabra repetido, 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 repetidas veces digo, Dios mío, la palabra los espero significa que te vas a quedar esperando. Porque tú le dices a la otra persona, te espero allá. En la inconsciente de la persona, la persona dice, bueno, yo puedo llegar tarde. Él me está esperando. Entonces mira que esa palabra escrita para mí ya fue un detonante. Y empecé a transmitirle a las personas que esa palabra no generaba un buen enganche mental. Y empezamos desde ahí a aportarle a las personas cómo escribir mejores guiones de venta. Y eso es lo que te voy a compartir hoy a ti. Eso es lo que quiero que hoy disfrutes y vivas conmigo. Estoy abriendo por aquí unas imágenes que quiero compartirte. Ok. Aquí están. Ya las vamos a ver. Esa es mi historia resumida en este tema. Listo. Mi promesa es que al finalizar de esta transmisión, si te quedas, mi promesa es que al finalizar esta transmisión, si te quedas hasta el final, te voy a hacer una invitación, te voy a hacer una propuesta que te va a encantar. Casi que es una propuesta regalo para ti y para tu emprendimiento. Sea producto, sea servicio, para que te lo beneficies. Mi promesa es que también al finalizar de esta transmisión vas a saber más que el 95% de las personas de cómo hacer un guión de ventas. Y que si traes papel y lápiz y tomas nota mientras yo te envío el PDF, vas a saber cómo hablarle casi que al 100% de la población. Voy a hacer un trabajo lo más preciso que pueda contigo porque como no tengo la ayuda visual, voy a utilizar mi palabra para dibujar imágenes en tu mente para que tú me puedas comprender. Así que papel y lápiz. Muchas personas me dicen, Carlos, es que tengo problemas. Entonces les digo, oye, ¿por qué tienes problemas? Porque no tengo dinero, porque no tengo ventas y porque no tengo salud. Para muchas personas el no tener dinero, no tener ventas y no tener salud es un problema. Pero la verdad es que no tener dinero, no tener salud y no tener ventas no es un problema, es un programa. ¿Sí? Cuando tú no tienes eso, tú tienes un programa. Y ese programa es lo que te está llevando a no tener resultados. Y ese programa sencillamente tienes la oportunidad de cambiarlo, de transformarlo. Quiere decir que si tú no estás teniendo ventas, tienes un programa errado aquí y lo que debes de hacer es cambiarlo. Si las publicaciones que haces y publicas y publicas y publicas y publicas y no consigues ventas, pues cambia la manera de publicar. Si no tienes dinero es porque sencillamente no estás vendiendo. Y si no estás vendiendo, sencillamente es el resultado de una serie de acciones que estás llevando a cabo y no están funcionando. Muchas personas dicen hoy en día que hay que tener una página web bonita. Y sí, hay que tener una página web bonita. Sí, señores. Funcional y práctica. Pero la página web bonita con imágenes bonitas no venden. Muchas personas dicen que Instagram es solamente para imágenes. Sí. Tú publicas muy buenas imágenes en Instagram. Claro que sí. Es vital. Para atrapar la atención, la imagen es esa primera parte del enganche. Atrapar la atención. ¿Pero luego qué? Luego la persona está esperando qué hay detrás de esa imagen. El texto, el copyright o el copy, lo que tú escribes para complementar esa imagen. Y muchos emprendedores con buenos productos, con buenos servicios, publican, 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 publican y a duras penas ganan me gustas. No más. O me encanta. Pero de ventas, no. ¿Y por qué? Porque no tienen ese guión o esa estructura. Paso a paso para llamar la atención. La imagen roba la atención. Pero si no tienes un llamado a la acción por medio de un texto, pica aquí, reclama esto, gánate esto. Sencillamente no va a pasar nada. Muchas personas también dicen, Carlos, es que para que yo haga un guión de ventas tengo que ser profesional en letras. No. Si sabes leer, ya lo puedes hacer. Si sabes leer y escribir, ya lo puedes hacer. Si sabes escribir por WhatsApp, ya puedes hacer un guión. Si sabes publicar en Facebook, ya puedes hacer un guión. Si sabes escribir en tu computadora en un Word, ya puedes escribir un guión. Otra mentalidad errada para escribir guiones que he escuchado es, Carlos, es que para escribir guiones hay que ser creativo. Es que hay en agencias de publicidad hay creativos. Miren, yo no soy creativo. Yo lo que tengo es un proceso sistemático para escribir mi guión. Es un proceso sistemático que va paso uno, paso dos, paso tres para escribir mi guión. Y eso es lo que te voy a enseñar a ti hoy. Si tú copias ese paso a paso, pues sencillamente vas a tener cómo escribir un guión. Entonces, de eso se trata. Otra, otro punto de la mentalidad errada es que me dicen, Carlos, necesito mucha tecnología. No. Las últimas ventas que he desarrollado en este último mes, valga la forma en que lo digo, pero quiero que se quede claro, no las he desarrollado pagando publicidad. No le he invertido un peso ni a Facebook ni a Instagram. No. Voy a hacerlo este mes que viene porque he querido demostrarle a mis estudiantes que sin pagar publicidad, sin invertir dinero, puedo tener ventas. Y he tenido ventas de tres grupos de WhatsApp. Ahora, yo no te voy a prometer que con este guión de ventas vas a vender así. No. Sí vas a hacer una cosa. Vas a generar ese tipo de prospecto que se va a empezar a interesar en ti. Vas a generar ese tipo de prospecto que te va a llamar a preguntar por tu producto o tu servicio. Y vas a generar ese tipo de cliente que dice, yo necesito tu producto. Ahora, estos dos que no compraron van a estar pendientes de ti, de tus siguientes publicaciones. ¿Sí? Recuerda que hay que enganchar con la mente de la gente. Y que tú no solamente debes de estar vendiendo, vendiendo, vendiendo. Porque allá afuera hay personas que necesitan tu producto pero que no saben dónde estás. Allá afuera hay personas que no saben que necesitan tu producto o tu servicio y tú te tienes que parar al frente de ellos. Y allá afuera hay personas como yo que ya hemos sido timados, que ya estamos cansados de tanto humo que ya son incrédulos. Entonces por eso tú tienes que hacer un muy buen trabajo constante, persistente para que ellos te vean y te vean en el tiempo con persistencia, con solidez. Entonces no necesitas eso. Mentalidades cerradas ya se las nombré. Podríamos hablar nosotros de diferentes personalidades en ventas. Podríamos hablar de la personalidad del cliente impaciente, del cliente dominante, del cliente racional, del cliente comunicador, del cliente chistoso, gracioso. Pero hoy no me voy a poner a detallar esos 10 o 12 tipos de clientes porque no tendrías tiempo. Hoy quiero hablarte de cuatro grupos de personas, ¿sí? Que suman ese 100% de clientes. Y quiero preguntarte a ti que me estás escuchando al otro lado, ¿qué pregunta tienes hasta el momento para que podamos continuar? Y también que me retroalimenten cómo me están escuchando, ¿sí? Para poder continuar. Así yo sé que tengo esa retroalimentación de ustedes y puedo avanzar. Hasta ahorita apenas vamos a empezar y ahí es donde yo requiero que tú tengas papel y lápiz. Y si te quedas hasta el final, te voy a hacer varias invitaciones de la Fundación Mi Colmena y te voy a hacer una invitación que es un regalo para ti. Entonces, por acá estoy esperando. Bienvenido al señor Ricardo Gutiérrez Estrada. Bienvenido a la señora Eli Ortiz. Andrés, muchas gracias. Buenas noches. Bienvenido. Y a todas las personas que están allí con nosotros. Bueno, en los años 80, el señor David Cole desarrolló un proceso de aprendizaje basado en la experiencia. Este hombre hizo todo un proceso para enseñarle a las personas cuáles son los grupos humanos y cómo cada grupo humano aprende. Y esto es importante que lo tengas en cuenta porque lo que te voy a enseñar ahora, tienes que utilizar también este proceso circular del aprendizaje experiencial. Vuelvo y te lo digo. Lo que te voy a enseñar luego de este punto, que lo enseñó David Cole en los años 80, basado en un estudio del aprendizaje experiencial, es un proceso circular que debes de aplicar en todo momento para lo que se llaman guiones de venta o para cualquier etapa de tu vida. Imagínate que hay una hoguera, hay fuego, y si tú metes la mano, pues te quemas. Sencillo. Si hay fuego, candela, un fósforo, lo que sea, y tú metes la mano, te quemas. Eso ya es una experiencia concreta. Metí la mano y me quemé. En pocas palabras, publico, publico, publico y no vendo. Eso ya es una experiencia concreta. Pero tú no te puedes quedar siguiendo, metiendo la mano, siguiendo, quemándote y siguiendo publicando, 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 porque pues entonces de eso no se trata. Luego que tú metes la mano y te quemas, ahí viene lo que es una observación y una reflexión. Wow, metí la mano así y me quemé. Metí la mano así y me quemé. Metí la mano así y me quemé. Publiqué de esta manera y no sucedió nada. Publiqué de esta otra manera y no conseguí un me gusta. Publiqué de esta manera y no funcionó. Ok, observación y reflexión. Es importante que te hagas esa observación y esa reflexión para que puedas hacer los ajustes. Cuando haces eso, lo que viene ahí es una formulación interna o un concepto general. Digo, ok, publico así, me quemo o no vendo. Lo que está sucediendo es que las imágenes no son buenas. Entonces hago mi formulación interna y luego hago los ajustes necesarios y vuelvo y pruebo mi teoría. Miren, es así. Por eso te dije de un principio que guiones de venta no significa que te voy a enseñar un guión de venta y con eso ya. No. Vas a aprenderlo. Te doy la estructura. Te doy los cuatro pasos que vamos a ver hoy. Y lo que tienes que hacer a partir de ahorita es publicas, observas, sacas tu conclusión y vuelves e inicias el ciclo para que puedas ajustar en el camino para que puedas tener los resultados. ¿Cómo se aprende a escribir guiones de venta? Pues sencillamente escribiendo guiones. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Quieres tener resultados en redes sociales? Pues te hace falta tener una estructura y conocer a tu nicho. Y aquí te voy a hablar de ese estudio, de ese nicho, de lo que se encuentra ya. ¿Importante conocer el nicho o el grupo humano? Claro que sí. Saber cómo piensan, qué les gusta, qué no les gusta, dónde están, qué edad tienen. Pero no me voy a referir a todo eso porque eso es tema de otro momento y no es conmigo ese punto. Pero sí te voy a hablar de este estudio que nos habla que allá afuera hay cuatro tipos de clientes. Y el que esté por ahí en redes sociales, en Facebook acompañándonos, te voy a invitar que me ayudes a escribirlos. El primer tipo de clientes que tú vas a encontrar allá afuera es el tipo de cliente tipo ventas. Hay un grupo humano que es el tipo ventas. Ojalá pudiera escribir yo aquí mismo el tipo ventas, pero no lo puedo hacer porque estoy contigo. Hay un segundo grupo humano que es el tipo escolástico. Escolástico. El tercer grupo humano es el tipo técnico. Y el cuarto grupo humano que hay allá afuera es el tipo marketing. Imagínate que esa población del 100% que hay allá afuera, 25% es uno, 25% es otro, 25% es otro, 25% es otro. Quiere decir que te da un 100% de ese grupo humano. Pero no es así, ya te voy a dar las cifras. Ya te voy a dar las cifras. Entonces, el tipo de ventas, la persona que es tipo ventas, de ese tipo de clientes que tú tienes allá afuera, tipo de cliente tipo ventas que está en tu nicho, de ese grupo humano hay un 35% de personas. Eso lo dice el estudio, no lo digo yo. Y este tipo de personas, tipo ventas, tiene una manera de ver el mundo, de relacionarse con el mundo y de preguntar y conocer las cosas. Es el tipo ventas, 35%. Esas personas hacen unas preguntas especiales. Entre esas son los influenciadores, los vendredores, los comunicadores. Hay otro tipo de personas que es el tipo escolástico, se los nombré hace un rato. Por eso, allá afuera, esas personas son un 18% de la población humana, en este estudio que les acabo de nombrar. Esas personas son los que están enfocados en objetivos y en resultados. Son los estudiosos, esos erudictos que todo lo investigan. Esos son los escolásticos. Está el tipo de ventas, tipo técnico. Técnico, ¿sí? El tipo técnico, allá afuera es un 25% de la población. Y está el tipo marketer, que es un 22%. ¿Por qué son importantes estas cifras? Te estarás preguntando allá. Bueno, Carlos, ¿esas cifras de qué me sirven? Te van a servir de lo siguiente. Piensa que tú tienes un producto o servicio, ¿sí? Cualquiera de los dos. Y que quieres venderlo, ¿sí? Que quieres llevarlo al otro nivel, que quieres ayudar a la gente. Pero si tú solamente estás escribiendo para el tipo de persona, tipo ventas, que es un 35%, estás descuidando un 65% de la población que hay para ti. Estás descuidando un 65% de prospectos o clientes para ti. Ahora, si escribes solamente para el tipo escolástico, ¿sí? Estás descuidando un 82%, porque el tipo escolástico es un 18%. Y ya te voy a decir más adelante qué te van a preguntar esas personas cuando tú te estés relacionando con ellos, o cuando tú estés escribiendo un guión, o cuando tú estés haciendo un video para comunicarte con ellos. Ya te lo voy a contar. Viviana Milena Cárdenas, garzón, bienvenida. Hola. Un poquito de agua. Ahora, por eso es que es importante esta información. Porque te voy a decir cómo preguntan ellos para que tú sepas cómo responderles. Muchas personas pierden grandes oportunidades porque no saben relacionar ni identificar ese tipo de personas. Ahora, si escribes para el tipo técnico, ¿sí? Que son un 25% de la población y te olvidas del de ventas, del escolástico y del marketing, estás descuidando un 75% de posibilidades de prospectos. Es muy alto. Por eso, hay que aprender a escribir de tal manera que en tu guión involucres estos cuatro tipos de personas. Y el último, que es el tipo de venta marketer, que es un 22%, que son esos creativos enfocados en oportunidades, ¿sí? Si les escribes solamente a ellos, ¿sí? Y te enfocas solamente en ese tipo de clientes, estás descuidando un 78% de clientes. Entonces, si tú me dices a mí, Carlos, pero es que yo tengo en mi Facebook 10.000 personas, 20.000 personas, y no te compra nadie, entonces tú no tienes nadie. Tú no te estás comunicando de manera concreta. Y entre esas 10.000 personas, entre esas 10.000 personas, te aseguro que hay tipo ventas, tipo escolástico, tipo técnico y tipo marketing. Y tú tienes que aprender a escribir, a conectar, a enganchar con ellos, es porque ellos tienen una manera de pensar. Ahora, tú y yo somos uno de esos. De hecho, somos los cuatro, pero predominan más uno más que otro. Por ejemplo, ya se los voy a explicar más adelante. Yo soy tipo marketing. La primera pregunta que hago tiene que ver con el tipo marketing. Estoy buscando algo. La segunda pregunta que hago en una conversación de negocio, me lleva a mí a ser tipo técnico. Y entonces, cuando a mí me atiende una persona que conoce esto, pues inmediatamente me engancho. En la PNL, se habla de las personas auditivas, visuales y kinestésicas. Yo no te voy a hablar de eso. Eso es parte fundamental de conocimiento cuando tú haces guiones de venta. Y eso es lo que yo enseño en el entrenamiento, guiones de venta. Pero aquí estoy yendo más allá. Esta información no la vas a conseguir fácilmente. Y es una información que hay que desmenuzar y hacer práctica. Entonces, vamos a continuar. ¿Quiénes tienen papel y lápiz? Andrés Agudelo, me imagino que ya tiene papel y lápiz. Buenas noches, muy interesante. Julián Mauricio Londoño, bienvenido. Julián, cuéntame a qué negocio o producto te dedicas. Permítame, envío para acá para leer. Viviana Milena, ya la saludé. Buenas noches, cuéntame cómo se está escuchando y si tienen clara la información que hasta ahorita hemos transmitido. Para que ya empecemos a saber cómo preguntan esas personas. ¿Ahí es donde está el secreto de esa transmisión? Y bueno, no pude transmitir con patantalla. Mi esposa, que es la ingeniera, se esforzó lo más que pudo y me estresé. Pero bueno, no pudimos, pero aquí estamos. Quiero un pequeño feedback, ¿sí? Una retroalimentación de ustedes. Bueno, corazones, me encantan. Si todo está quedando claro. ¿Seguimos? Por acá me dice mi esposa que sí, que sigamos. Ella es muy especial. Listo, vamos a continuar. Cuando tú vas a escribir o te relacionas con un tipo de persona que es tipo ventas, este tipo de personas tipo ventas siempre te va a decir por qué. Las personas tipo ventas, la primera pregunta que pueden hacer es, ¿por qué debo de comprarte esto? ¿Por qué debo de invertir en esto? Las personas tipo ventas siempre dicen por qué. Eso es lo que dio el estudio. No lo estoy diciendo yo, Carlos Rodríguez. Es más, piensen en esto. Los grandes oradores, y yo me muevo en públicos de 500 personas para adelante, ¿sí? Los grandes oradores. Jennifer desde Chile, bienvenida. Jennifer es una de las personas que ya tomó el entrenamiento en guiones de venta. Vive en Chile, es de Colombia. Es una emprendedora empedernida en hacer las cosas bien y en ayudarles a mucha gente. Entonces, este tipo de personas tipo ventas dicen por qué, ¿sí? ¿Por qué debo de comprarte esto? Y ya te voy a decir cómo se les responde a ese tipo de personas. Has conocido personas que cuando le ofreces un negocio, tu producto o tu servicio, lo primero que te dice es por qué. Y es la pregunta lógica, ¿por qué, cierto? Listo. Vamos al siguiente, que es el tipo escolástico. El tipo escolástico, que es el tipo estudioso, te dice ¿para qué? ¿Para qué debo de comprarte esto? ¿Para qué debo de invertir en esto? Mira que son dos preguntas muy diferentes. Y si tú el que te dice por qué, le respondes como le debes de responder al que dice ¿para qué? Ya no enganchaste. Perdiste. No. Por eso es que estar pendiente, presente allí, atento a lo que te están diciendo. Si él te dice por qué, él está esperando un tipo de respuesta. Y si tú le das otra, ya no conectaste. Por eso cuando se escribe un guión de ventas, tú debes de tener presente esta estructura. Ahora, ¿cuántos tipos de guiones de ventas existen? Yo, Carlos Rodríguez, conozco ocho tipos de guiones, pero me muevo con cuatro tipos de guiones que me dan excelentes resultados y los enseño todos en la capacitación guiones de venta, que para allá va el regalo. Entonces, tipo de venta te dice por qué, tipo escolástico te dice para qué. Continuemos. El tipo técnico, este personaje es muy interesante. El tipo técnico te dice ¿cómo? Esa es la pregunta que te hace una persona con mentalidad técnica, ¿sí? Que es ¿y cómo funciona? ¿Y cómo gano? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo sucede? ¿Y cómo es el proceso? El tipo técnico te dice ¿y cómo? O sea, a él no le interesa el por qué y el para qué. A él le interesa el proceso y cómo funciona y cómo es eso. Él quiere meterse en la máquina. Él quiere meterse en el cuento. Él quiere meterse en el negocio. Y si tú al tipo técnico le dices, oye, un momentico. Es que primero tiene que fijarse usted en esto, esto y esto, esto. Ya. Rompiste esto. No conectaste. ¿Sí? Por eso es clave y fundamental aprender a manejar los guiones. Porque cada persona pregunta y se interesa de manera diferente. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Hasta ahorita hemos hablado del que pregunta por qué, que es tipo ventas. Él pregunta para qué, que es el tipo escolástico. Y el tipo técnico, que es cómo. ¿Cuál eres tú? Es importante que te empieces a evidenciar cuál eres tú. Bueno, quiero volver a hacer publicidad política pagada. Esta transmisión se hace gracias a la Fundación Micolmena y gracias a Unijapo, que es la Universidad de Liderazgo y Emprendimiento Familiar. Pronto van a conocer todas las cosas buenas que trae Unijapo para ustedes a nivel internacional. Listo. Y vámonos al tipo marketing. Cuando tú estás vendiendo y te estás relacionando con ese 100% de público que está allá afuera. Ya te voy a hacer un, voy a redondear la idea. El tipo marketing te dice, ¿y qué más? ¿Y qué otros usos tengo? ¿Y qué otros beneficios tengo? ¿Y qué otras aplicaciones hay? ¿Y qué otras cosas puedo ganar? ¿Y qué otras cosas puedo hacer? Entonces, imagínate que, perdón, perdón, imagínate que aquí, con esos cuatro tipos de personas que te acabo de nombrar, cuando tú sabes eso, tú ya sabes cómo relacionarte con ellos. Entonces, haces un guión de ventas y empiezas a darle respuesta a la persona que está leyendo y posiblemente sea una persona tipo, ¿por qué? ¿Y por qué? Ah, por eso, por eso. ¿Y para qué? Ah, para esto, para esto, para eso. ¿Y cómo? ¿Pasó uno, pasó dos, pasó tres. ¿Y qué otros usos tiene? Ah, así, así, así. Imagínate el potencial tan grande que tienes teniendo este tipo de información en tus guiones, en tus videos, en tus alocuciones, en el manejo de público, de estudiantes, de empleados. Los grandes oradores conocen estos cuatro tipos de personas y estructuran su guión de venta. Los políticos estructuran su guión siguiendo estos cuatro preguntas para poder atender a esa masa, a esa multitud que tienen allá afuera para poder atenderlos a todos. Que cada uno se lleve su respuesta. ¿Te ha sucedido a ti? Bueno, Viviana, eso ya es parte de la filosofía. Eso es, nos vamos a poner a filosofar y hay cosas en el universo que se dan simultáneamente. En el universo hay simultaneidad, pero eso ya es tema de otro. Y los clientes se enamoran, los clientes se hacen para mí, pero hay otros clientes que llegan porque ya están. Por eso les repetí hace un rato que allá afuera hay clientes que necesitan tu producto o servicio y que te están buscando. Y hay otros clientes que necesitan tu producto o tu servicio, pero no lo saben. Entonces mira que hay de los dos, pero en el universo hay simultaneidad. ¿Sí? Walter, Walter Cándido Alonso, excelente, dice, gracias Walter. Quiero que me vayan escribiendo sus preguntas porque estoy haciendo mi mayor esfuerzo histriónico de darme a entender. Y quiero que me digan cómo vamos. A mí me encantan los corazones, lluvia de corazones, para que podamos seguir y que esto no se quede en un monólogo. Bueno, entonces, cerrando esto, ya te mostré cuatro tipos de clientes que hay allá afuera para tus negocios. Cuando yo enseño ventas, a mí no me gusta enseñar esos cierres de venta de presión. No esos que sáquenle el sí o sáquenle el sí. Si no, tarde que temprano se repercute en contra de tu producto, de tu imagen o de tu servicio. Entonces, esos tipos de cierres de multinivel ya están pasados a recoger o quemas a un cliente. Yo prefiero ir más a la persuasión sana, desde saber cómo funciona la mente de la persona, cómo engancho con el inconsciente y cómo utilizo palabras persuasivas para conectar con la persona. Por ejemplo, si yo estoy hablando contigo y te estoy diciendo, este negocio tiene estos beneficios y estos beneficios y estos beneficios, y además, ¿sí? Entonces, tu mente está diciendo, ah, me va a dar más, ¿sí? Y además de eso, ¿sí? También podrás, wow, es que hay, pero espera, lo primero que debes de tener, o sea, si hay un primero o un segundo, entonces yo trabajo más bien con ese enganche lingüístico del inconsciente para enamorar al cliente. Y eso es lo que enseñamos en guiones de venta. Continuemos. Ahora vamos a una parte. Yo quisiera, de verdad, recibir retroalimentación. No de mi esposa, que la tengo aquí al lado. No, porque ella, a toda pregunta que yo hago, ella contesta. Ricardo Alonso Hurtado, desde Bogotá, otro estudiante de guiones de venta. Bienvenido, Ricardo. Ricardo, quisiera preguntarles, ¿quiénes tienen papel y lápiz? ¿Quiénes tienen papel y lápiz? Ricardo y Jennifer, este es el bono que van a recibir, este video, lo van a recibir, pero grabado con una cantidad de información para que ustedes hagan sus propios ejercicios en un módulo que van a recibir. Mañana van a recibir dos módulos que hemos tenido problemas para subir, pero mañana los reciben, ¿sí? Falta. ¿Quiénes tienen papel y lápiz? Porque aquí viene claro lo que deben de hacer. ¿Cuándo están escribiendo su guión de ventas? ¿O cuándo están hablando con un cliente? Vamos por ello. Entonces, los que tengan papel y lápiz, levanten su mano, den un corazoncito, un me gusta, algo. Hagan algo para yo saber que no estoy solo en este universo fantasmal del Facebook. Por favor. Quiere decir que si tú estás escribiendo un guión de ventas o estás hablando con alguien, y esa persona es tipo ventas y te dice ¿por qué? ¿Por qué debo de comprarte esta casa? ¿Por qué debo de comprarte este carro? ¿Por qué debo de hacer esto? Toda esa persona tipo ventas debe de hablarle de los beneficios. No le nombres características. Él te está preguntando ¿por qué? Háblale de beneficios. ¿Por qué debo de comprar beneficios? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, ¿por qué debo de comprar? ¿Por qué debo de hacer este proceso de salud? ¿Por qué debo de ir a tal parte? Háblale de beneficios. Pero para eso debes de tener agudizado el oído. Porque si no agudizas el oído, él te hace una pregunta del por qué, y tú le respondes con cualquier cosa. Inmediatamente desconectaste el interés de la persona. ¿Sí? Por eso es que yo llamo enganchar con la mente de la gente. Y no es con trucos. Es con la presencia plena y la empatía y la honestidad. No es con trucos. Es con la presencia plena y la empatía y la honestidad. Si el tipo ventas te dice ¿por qué? Respóndele con beneficios. Ahora, si el tipo escolástico, que es el tipo estudiado, te pregunta ¿para qué? Él te está diciendo dame resultados prácticos de esto. Muéstrame resultados prácticos. Él es estudioso. O sea, yo soy capaz de estudiar cómo funciona esta máquina, pero dame los resultados prácticos de lo que me quieres vender. Ya vamos a ver unos ejemplos. Ahora, si el tipo técnico está allí preguntándote, preguntándote ¿cómo? ¿Sí? Lo que tienes que darle es el proceso, el paso a paso de las cosas. Paso a paso. El tipo técnico te dice ¿y cómo? Él lo que te está diciendo, por favor, dibújame en un papel. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. A él no le tienes que decir los beneficios. A él no le interesan los beneficios. Posiblemente te los pregunten la tercera pregunta o la segunda. Pero lo primero que él te dice ¿y cómo? Ah, ok. Mira, lo primero que tenemos que hacer es un compromiso de compraventa. Lo segundo que tenemos que hacer es que visitemos la casa. Lo tercero que tenemos que hacer es, no sé, los pasos que tú tengas claro que él tiene que hacer. Y la pregunta de él es ¿y cómo? ¿Sí? ¿Y cómo voy a hacer esto? Quiero saber si les está quedando claro. Por favor, por favor, les cuento una cosa. Voy a tomar agua mientras tanto, mientras ustedes responden. Ya vamos a acabar. Les cuento una cosa. Este jueves tenemos entrenamiento, ¿sí? Y a los estudiantes que ya participaron van a poder participar porque hay temas nuevos. Nunca una clase es la misma. Van a poder participar con el mismo costo. No tienen que hacer ningún pago extra. Es uno de los beneficios de hacer parte de guiones de venta para vender por montones. Bueno. Y el tipo marketing que te pregunta. Bueno. Muéstrame, ¿sí? ¿Para qué más o qué otros usos le puedo dar? A él le tienes que responder. Es con opciones. Mira, si tú compras o si tú inviertes, vas a poder invitar a tu papá, vas a poder invitar a tu mamá, vas a poder invitar a tu hermano. Si tú compras este producto o servicio, también lo vas a poder utilizar en el carro. También vas a poder utilizarlo en vacaciones. Si tú compras este producto o servicio, ese masaje o ese tratamiento que vas a recibir te va a servir para tu espalda. Tu columna también se va a ver beneficiada. Recuerda que en la columna conecta una arteria, conecta una vena, una arteria y un nervio. Y eso se va por todo tu cuerpo y entonces los beneficios es que tus órganos, él te está diciendo qué otros usos o qué otros beneficios voy a obtener con lo que te voy a comprar. Por favor, exclame. Entonces te lo voy a repetir rápidamente. Gracias Eli por compartir el bienvenido a Viviana Milena Cárdenas. Garzón, hoy siempre, él le dice muy claro. Vamos a redondear. Ok. Tipo ventas te pregunta por beneficios. ¿Por qué? Tipo esculástico te dice para qué. Por favor, respóndele con resultados prácticos. Tipo técnico te dice cómo, respóndele con el paso a paso. Y tipo marketing te dice, ¿y qué otros usos? Entonces dile, esto también lo puedes utilizar aquí o lo puedes utilizar aquí o lo puedes utilizar con esas personas. Es importante. Entonces, ¿por qué debería comprar tu producto? Ese es el tipo ventas. ¿Y para qué? Ese es el tipo escolástico. Y qué otro, ¿y cómo hago eso? Mira, los pasos son el 1, 2 y 3. ¿Y qué otros usos? De manera creativa también lo puedes utilizar así. Si le sumas este producto o este bono, también lo puedes usar así. Esa es la información que hoy traía para ti. Y aquí está el PDF. Lo voy a hacer. No sé cómo hacemos para que ustedes lo tengan. Me dejan su email allí. Yo se los hago llegar el día de mañana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, veamos una aplicación. Si tenemos un coach financiero, ¿sí? Si tenemos un coach financiero y tú eres un coach financiero y alguien te dice, bueno, ¿y por qué debo tomar tus asesorías? Entonces, podrás organizar tus asuntos financieros y conseguir tus objetivos más rápido. Mira que es una coaching financiero y yo le estoy diciendo, podrás organizar tus asuntos financieros y conseguir tus objetivos más rápidos. ¿Para qué? Para que el dinero te alcance y puedas duplicar tu libertad financiera de una manera en menor tiempo. ¿Cómo? En un entrenamiento personalizado de cuatro sesiones. ¿Qué otros usos? Además, encontrarás soluciones rápidas a tus problemas de deuda. Ese es un guión o un pitch de venta. Con estos cuatro pasos que te acabo de dar, tú puedes hacer tu pitch de venta. Haciéndote estas cuatro preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y qué otros usos? Las pones, las respondes e hiciste tu pitch de venta. Este pitch de venta para un coach financiero dura 20 segundos. Ahora, si tú estás con un cliente y esa persona es tipo técnico, pues empiezas en otro orden, ¿sí? Pero cumples todo el ciclo. Porque esas son las cuatro preguntas básicas que se hace este grupo humano. Ustedes saben que existen las preguntas básicas de lo que es el periodismo. Bueno, pueden escribir a Fundación Micolmeda para solicitar el PDF y se los haremos llegar. Perfecto, yo te lo hago llegar a ti, Eli. Y tú se lo transmites a todas las personas que quieran este PDF para que tengan esta información y la puedan aplicar en sus negocios, en sus productos o servicios. Créame, cuando tú tienes esta información clara, le puedes estar atacando a un grupo de personas más amplias. De nada te sirve tener un millón de seguidores y clientes y no generar ventas. Si no estás haciendo eso es porque no estás sabiendo escribir tu guión de ventas, no estás sabiendo comunicarte. Una imagen es valiosa, una página web es valiosa, es fundamental tenerlas. Pero después de que está la imagen la persona dice ¿qué tengo que hacer? Y en ese ¿qué tengo que hacer? está tu texto escrito, está tu guión. Allí es donde funciona esto. María Alejandra Rojas se unió al grupo. María Alejandra, bienvenida desde Bogotá. Bueno, aquí les tengo una promoción y es la promesa que les dije que les tenía un regalo. Bueno, el día de hoy el entrenamiento de guiones de venta que va a ser este jueves, ¿sí? Que son un entrenamiento presencial y van a recibir tres videos aproximadamente de tres horas de información muy valiosas. Todo este entrenamiento tiene un valor de 27 dólares. Quiere decir son 108 mil pesos una inversión así de pequeña para que empieces a aumentar tus posibles ventas o prospectos. Pero por el día de hoy te voy a vender o vas a poder invertir o vas a poder comprar por 27 dólares van a poder participar dos personas. Inviertes 108 mil pesos y participas en este entrenamiento. Son 108 mil pesos y participan dos personas. ¿Hasta cuándo está esta promoción? Hasta las 12 de la noche de hoy. No más. Si participan dos personas serían 34 dólares. Pero solamente porque haces parte de la fundación Micolmena puedes invertir 27 dólares, ¿sí? Y participan dos personas. Ahora quiero contarte un plus muy valioso de hacer este entrenamiento de guiones de venta. El acompañamiento. Hay un grupo de guasar que cuando tú haces este entrenamiento tú puedes hacer tus guiones de venta, los envías al grupo. Jennifer es de las más aplicadas que hay, nos aporta mucho desde Chile. Ella coge el texto del compañero, lo lee, lo revisa y hace sus aportes. Dice esto sí, esto no, esto sí, esto no. Con la estructura que vemos en ese entrenamiento. Dolly que es mi esposa y Carlos Rodríguez más otras personas, Katherine desde Ecuador, Elio desde Perú, también hacen sus aportes. Y dicen, mira, cambia esto, te sugiero, no se entiende, sí se entiende. Quiere decir que cuando tu guión sale de ese grupo, sale probado por personas tipo ventas, tipo marketing, tipo escolástico y tipo técnico. Quiere decir que tú ya vas a publicar algo que ha pasado por un filtro. Eso ya es un valor incuantificable para que tú hagas una pequeña inversión de 108 mil pesos. Ahora, si quieres tomar la opción, sí, de participar en este entrenamiento que es este jueves a las 7 de la noche, escríbeme al WhatsApp más 57 316 780 7212. Y vamos a finalizar con esta información vital, vital para hoy. Ahora a las 9 de la noche, quiere decir en 57 minutos, vamos a estar con Diego que nos va a hablar cómo cuidar de nuestra mente en tiempo de crisis. Diego es un consultor de seguros, es inversionista, es emprendedor digital y tiene una experiencia de oro cultivada en su mente y en su corazón para decirnos cómo cuidar de nuestra mente en tiempos de crisis. Así que, conéctate hoy mismo a la Fundación Micolmena y participa de este entrenamiento que Diego nos va a regalar desde el corazón. También tenemos que todas estas informaciones que estamos transmitiendo con Fundación Micolmena los puedes encontrar en el canal de YouTube en Fundación Micolmena. Yo le voy a pedir el favor a él y que escriba cuál es el canal de YouTube para que también las puedan republicar y compartir. Y también tenemos, por favor, ¿se acuerdan del Festival Internacional de Música en House? Ese festival es este fin de semana para que estés presente. Van a estar todos los géneros, van a haber grupos musicales desde Colombia, México, Ecuador, Miami, Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, Europa. Esa transmisión va a ser en vivo. Es un trabajo espectacular que está haciendo la Fundación Micolmena. Van a haber de todos los géneros. ¿Cuándo va a ser eso? 19, 20, 21 y 22 de este mes. Así que apoyémonos y unámonos en esta nueva normalidad. Así que, mis amigos de corazón, miren, les tenía la presentación de lujo, de lujo, de lujo. Pero, pues, algo pasó, el universo conspiró a favor de que estuviéramos así face to face hoy. Pero voy a pasarle la información a Elie para todas las personas que escriban a la Fundación y puedan tener este guión de ventas con las preguntas que te hacen los clientes, cómo debes de responderle y un material al lado para que llenes. Créeme que para hacer buenos guiones de venta debes de practicar. Debes de practicar, practicar, practicar y practicar la práctica hacia el maestro. Finalizo con esto. Hasta las 12 de la noche puedes participar en el entrenamiento de guiones de venta para vender por montones este jueves a las 7 de la noche, ¿sí? Pagando dos por uno, 27 dólares y participan dos personas. Así que, de mi parte y de mi equipo, me despido con todo el corazón. Confío en que esta información te haya servido, te quede clara. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales que es arroba unijapo y allí vas a encontrar información de altísimo valor. Nos vemos. Ricardo. Vemos. Bueno, Ricardo, bueno, te va a llegar la información. También la vas a tener en el grupo privado de guiones de venta, pero también te va a llegar esta información. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden, 9 de la noche, tu mente en tiempo de crisis con Diego Mech. Bien, allí vamos a estar nuevamente apoyando y conociendo la información que este gran hombre tiene para nosotros. Nos vemos. Chao, chao.